Música ¡Suscríbete! 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 ¿Alguien viene ahí? ¿Qué más da que insultes o lo que piques? Me da igual lo que piensas de mí Tú solo deja un like ¿Qué piensas tú? Y pregúntate si no importa Las chiquitas dices ¿Alguien viene ahí? ¿Qué más da que insultes o critiques? Me da igual lo que piensas de mí Tú solo deja un like Porque no importa el cambio Mi maripón Pero estoy en un ángel Leorífico, luchito Y ahora estoy en shock Porque no hay esto Y te invito a todos al melorio Vamos a retarles juntos A la vida eterno en el territorio Porque quien soy yo Es de mi escritorio Cuando mi gurú Me dice que un piú Vale más que cinco años De conservatorio Oremos La Hacienda Nube Santificado sea YouTube Venga a nosotros Tu algoritmo Que hayas a buen ritmo Tanto sus pintores Como la de Gaze Perdonamos estos dictales Como también perdonamos Los detentos de índices Vamos en medio de la luz Más líbranos Más líbranos Más líbranos La Hacienda Nube La Hacienda Nube Santificado sea YouTube La Hacienda Nube La Hacienda Nube